Bueno, muy buenos días primeramente señores encargados de dar información al público. Nosotros vinimos interviniendo como alcalde del distrito de Tantará, es de acuerdo a las zonas. Esa carretera de Palca, San Juan, Tantará, Chubamarca, Uruguay es una carretera departamental. Por lo tanto nosotros como distrito, en casos de emergencia apoyamos en viabilizar para que los pasajeros puedan llegar a sus destinos, pero con todas las responsabilidades que tiene más aún es la región. ¿En qué zona ha sido la calle de los Huaycos? La calle de Huaycos en todos los lugares, este año ha habido muchas lluvias, en este mes de enero, es mucho más que otros años, que estos dos años que han pasado, no ha habido tantas lluvias como este año, en la cual ha sido desde San Juan y Palca, todas las zonas, ha sido en todos los lugares, y ustedes ven que también ha sido en otras provincias de Huancabelica. ¿Es decir que aquí ha colapsado la carretera? No, no ha colapsado, lo que pasa es que hay derrumbes, y como son derrumbes fuertes con piedras y todas esas cosas, son para maquinarias pesadas, entonces ya la mano de obra del público también es muy poco, porque realmente ya la población que hoy en día tenemos, ya no es como antes, ¿no? Antes nuestras carreteras, nuestra población, iban desde San Juan, trabajaba hasta Tantará, porque no había maquinarias, y ya tenían en mente de que ellos tenían que hacer la viabilidad, pero hoy en día la población que dice, señor alcalde, usted tiene que hacer las limpiezas, o ustedes tienen que encargarse porque tienen presupuesto, ¿no? Esa es su idea de la población, ¿no? ¿Cómo hacen para conseguir las maquinarias pesadas? Bueno, nosotros tenemos una maquinaria en Tantará, que realmente a la anterior gestión, hace como tres gestiones atrás lo habían comprado, pero ya está una máquina muy antigua, entonces en cada que trabajamos tiene deficiencias, ¿no? Se malogra el rayador, se malogra muchas cosas de la máquina, entonces en eso estamos, pero damos la viabilidad en la cual de reparar esa máquina para poder limpiar esa trocha, a pesar de que esa trocha es departamental. Yo he ido a reclamar al gobierno regional de Huancabelica, al señor Clovaldo Álvarez, pero que dice él que realmente los presupuestos recién vienen de Lima, que recién van a apoyar, en la cual con tanta presión nos dio 300 galones de petróleo. Pero yo le digo, entonces si nosotros las máquinas están obsoletas, entonces ¿con qué lo vamos a limpiar? Pero usted, alcalde, apóyenos. Al final en una emergencia uno tiene que apoyarnos, a pesar de que no es la responsabilidad al 100% esa carretera es departamental. A mí me corresponde a mis anexos, esas carreteras vecinales. ¿Los otros alcaldes hay nivel de coordinación o alcalde provincial? Tenemos una coordinación con nuestra zona norte de Castrovirina, que es Chubamarca, San Pedro, San Juan, Guamatambo, que han colaborado petróleo una parte también antes del gobierno regional, para poder viabilizar, porque todos los pobladores de esa zona recorren esos lugares, en la cual es así que hemos colaborado para hacer esta limpia.